¡Suscríbete! Pizarrón, escribir en la lista, cantar una canción en los descansos, bailar y muchas cosas más. ¡Te divertirás! ¿Esas son las actividades que realizan en las escuelas de Japón? ¿En el servicio cantamos o bailamos durante los descansos? ¡No, claro que no! Bueno, antes que nada, vamos a limpiar el pizarrón. Cuando termines con esto, cantarás. Por eso le dieron el nombre de oso perezoso. Casi nunca se mueve, ¿verdad? Eso no es cierto, Li. La verdad es que el oso perezoso es el animal más astuto que te puedas imaginar. Siempre luce así, sin ánimos de hacer nada, pero cuando se lo propone, puede hacer cosas sorprendentes, según los estudios que le han hecho sobre su movimiento. Bueno, no es exacto, pero dicen que supera los 100 kilómetros por hora. ¡Es asombroso! Miren, Yamazaki utilizó su técnica especial. Yamazaki cree que es muy divertido decir mentiras a los demás. Cualquier niño se daría cuenta que sus redatos no son más que puras mentiras. Aunque hay niños tontos que se dejan engañar fácilmente. ¿Crees que tengamos la oportunidad de ver a uno de ellos moviéndose rápido? Ojalá que eso suceda. ¡Muy bien! ¡Lo siento! El voleibol playero comenzó en la remota isla de Hawái. Anteriormente se jugaba a las orillas del mar con un coco. ¿Con un coco? ¿Y sabes? El coco es una fruta dura y muy pesada. Dura y pesada. Se dice que muchas personas salieron lesionadas después de los partidos. ¡Eso no es cierto! ¿Es una mentira? Las historias que te cuenta Yamazaki no son ciertas, no le creas. ¡Ah, qué lindo! A propósito, ¿ustedes saben cuáles son los inicios de los globos con agua? A finales de la era, May y G creían que era una escena típica en los festivales de verano y jugaban con ellos. ¿Y qué? ¿En ese tiempo existía la goma? ¿Verdad que está hecho de goma? ¡Sí! Ajá, pero hace mucho tiempo los globos eran hechos de vidrio. Este relato me parece muy extraño. ¿De vidrio? Entonces la gente de antes no podía jugar de esta manera, ¿verdad? No, muchas personas se las ingeniaban para jugar con ellos sin romperlos y finalmente daban su idea en el festival. ¡Es otra mentira! Oye, ¿pensarán nadar por el resto de su vida? ¿Quieren que les cuente algo? ¡Cierren la boca! ¡Niños, vengan aquí! Hace mucho tiempo en la época medieval existían samuráis muy fuertes. Shiharu está acostumbrada a tratarlo. Sí, en alguna ocasión me dijo que ella lo conoce desde que iban en el jardín de niños. Se conocen desde hace muchos años. Es lindo tener una amistad tan larga con alguien. Tienes razón. Había dos samuráis, los cuales pertenecían a una casa honorable y luego... El tiro al blanco se originó hace mucho. ¡Mira, Yamazaki, quiero ese muñeco! Si lo tienes, te prometo que mañana te llevaré unas golosinas hechas por mí. Entonces, empezaré a rezar. ¿Por qué vas a rezar? Para que no me pase nada malo. ¿Qué dijiste? ¡Qué cruel es! Me da mucho gusto que el Shiharu y Yamazaki se lleven tan bien, parecen hermanos. No hay nada mejor que el entrenamiento. Practicar en regiones de gran altitud crean más condición y resistencia. ¿De gran altitud te refieres a montañas muy altas? Sí. Los corredores de maratón llevan a cabo su entrenamiento en el monte Fuji porque es muy alto. Las montañas más altas de todo el mundo han sido visitadas por los corredores de maratón. Ah, pero en la región de Tomoeda no hay montañas tan altas. A los corredores de maratón también se les conoce como los mejores alpinistas. Yamazaki ya comenzó a decir sus mentiras. ¿Eh? ¿Es mentira? El entrenamiento es muy importante. Sí, lo intentaremos. Hay que ponerle mucho entusiasmo para apoyarla. Sí. ¿Apoyar? ¿Sabían que esa palabra es muy antigua? Hace mucho tiempo, cuando el emperador de Roma salió a tener una batalla en el mar, agitó sus manos para pedirle ayuda a los demás soldados, ya que no sabía cómo decirles con la palabra correcta. Entonces fue cuando se le ocurrió esa palabra. ¿Entienden? Estás mintiendo de nuevo. Mira, las mentiras son... Es complicado. Descuida, si no resuelves las preguntas no podrás pasar a la siguiente prueba, no importa que sean niños o adultos. Tienes razón. Hablando de eso, ¿sabías que las preguntas las formuló un filósofo griego hace mucho tiempo? En la mañana tiene cuatro patas, a mediodía tiene dos, en la noche tiene tres. ¿De qué clase de animal hablo? Sí. Déjame decirte que la primera persona que descifró ese acertijo fue... Oye Yamazaki, ¿tú sabes la respuesta del acertijo? Es el humano. Al principio es un bebé, después se vuelve adulto y al final necesita un bastón para caminar. Ya veo. Por cierto, en Hong Kong, ¿los llevan a recolectar fresas? ¿Saben de dónde viene la recolección? El origen de estos frutos se dio en las regiones de Sudamérica. Sí. En aquellos tiempos era muy difícil comerlas. Les diré cuál es la razón. Es que antes eran diferentes y tenían la capacidad de correr para escabullirse. Solamente la gente más hábil podía atraparlas. Pero muchos de ellos no se dieron por vencidos, así que se propusieron recolectarlas para deleitarse con su extraordinario. Ajá, ajá, sí. Pero antes tuvieron que inventar algo que pudiera cortarles aquellos pies. Ya me cansaron tus mentiras. ¿Qué? ¿Todo esto era una mentira? Yo lo supe desde un principio. Es la respuesta correcta. ¡Qué inteligente eres! Aunque la respuesta correcta era su ama. Es cierto. Me dijiste que te gustan los dulces. Sí, me gusta mucho el dulce, pero no tanto como a ciertas niñas que yo conozco. ¿Qué quieres decir? Creo que haré algo original y se lo llevaré al profesor Terada. Entonces yo haré algo especialmente para ti, Yamazaki. Oh, deberé rezar una vez más. ¿Por qué? Para que no me pase nada después de comerlas. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Por qué eres tan irrespetuoso conmigo? Estoy un poco preocupada por si le sale bien al primer intento. Espero que no sea muy complicado. Tienes razón. ¡A ver, tía! No te molestes, yo puedo solo. ¡No sigas diciendo mentiras! ¡Ya cállate! ¡Miren eso! ¿Todo solo cocinaste tú sola? Sí, también. No dejes de llover. Dicen que solamente está lloviendo en la región de Tomoeda. Tal vez se trate de un fenómeno paranormal, ¿no lo crees? A los fenómenos paranormales se les dice así por culpa de un pingüino que vive en lo más alto de las montañas que están en el polo sur. Bueno, al menos eso parece ser. ¿Un pingüino? Dicen que tiene unos poderes asombrosos y también puede volar por los cielos. ¡Es un extraterrestre! Por cierto, dicen que en el Departamento de Investigaciones de Norteamérica han visto un pingüino gigantesco volando por los cielos. ¡Otra vez con mentiras! ¿No quieren jugar voleibol playero? ¡Yo sí quiero! El voleibol playero tiene una gran historia. En el Antiguo Egipto se decía que la persona que no dejara caer el balón hasta que se terminara el partido cumpliría su gran amor. ¡Otra vez dices mentiras! ¡Soy llegada la conclusión de que ellos se parecen mucho! ¡Soy llegada la conclusión de que ellos se parecen mucho! ¡Relájate! ¡En la ciudad hay juegos y arte!